Por bando, por bando, ¿me recibes? Bien, buenos días y bienvenido a la base. Eres jefe de operaciones, menuda responsabilidad. Primero deja que te felicite. He oído hablar maravillas de ti. Ahora solo falta que demuestres a todos los que confiaron en ti que no se han equivocado. Estoy seguro de que así será. En tu primera jornada te recomiendo que te prepares dirigiendo las operaciones en varios simulacros. Así podrás familiarizarte con las dotaciones que tienes a tu disposición. Durante las obras de restauración de una iglesia del centro, una grúa ha caído directamente sobre el techo de la estructura y viendo a varios obreros. Atienda a los heridos y trasládalos a la base cuanto antes. Presta especial atención a las zonas dañadas de la iglesia. Podrían derrumbarse en cualquier momento. Alcanzado punto de destino. Sí, señor. Alcanzado punto de destino. No ocurre. Entendido. Vamos. Antes de atenderle, debes retirar esa misma. Cualquier bombero puede encargarse de esa maniobra. Vamos para allá. Entendido. ¿Sí? Hecho. Estoy llenando. No parece muy estable. Puedes seguir derrumbándose en cualquier momento. Te escucho. Voy. Bien. ¿Qué ocurre? Esto está hecho. Enseguida, señor. Vamos para allá. ¿Sí? ¿Sí? Vamos para allá. ¿Sí? ¿Sí? Ya voy. ¿Le escucho? Hecho. Le escucho. Sí, señor. ¿Sí? Ah. Alcanzado punto de destino. Enseguida, señor. Vamos para allá. Ya voy. Eso está hecho. Estoy en ello. Vamos para allá. Sí. Voy. Le escucho. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Ya voy. Sí. Se escucho en ello. Enseguida, señor. ¿Sí? Vamos para allá. Eso ha estado bien. Los resultados hablan por sí solos. No tendrás ningún problema en futuras misiones. Buen trabajo. Bien. Esta es tu base de operaciones. Desde aquí recibirás avisos de toda clase de emergencias. Accidentes, incendios, delitos. Tú estás al mando de todas las fuerzas operativas movilizadas en casos de emergencia. Dispones de un presupuesto inicial para conformar tus equipos de intervención. Pero por cada misión completada recibirás fondos extra. De esta forma podremos ampliar las dotaciones y mejorar nuestra eficacia. Te recomiendo que contrates un médico y adquieras un vehículo auxiliar en cuanto superes la primera misión. Buena suerte. Urgencia médica. Civil herido a causa de una caída. Necesita asistencia. Vehículo disponible. Civil herido a causa de una caída. Civil herido a 주고, se al Believe. Civil herido a causa de una caída. Civil herido a causa de una caída. Civil herido a causa de una caída. Y, en seguida. Salvos para allá. Razo en la caída. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? Vamos para allá ¡Vamos! 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 ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu presupuesto te permite adquirir ahora un vehículo de atención sanitaria. Te recomiendo que lo adquieras, pero sería mejor que guardaras el dinero restante para futuras inversiones. Urgencia médica, civil en estado de shock. Atiéndelo y trasládalo. Vehículo disponible. Atención, incendio de origen desconocido. Sofócalo cuanto antes. Vehículo disponible. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso está hecho! ¡Estoy en ello! ¡Suscríbete! ¡Enseguida, señor! ¡Te escucho! ¡Vamos para allá! ¡Eso! ¡Ya voy! ¡Vamos para allá! Enseguida, señor. Entendido. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Urgencia médica. Civil herido a causa de una caída. Necesita asistencia. Vehículo disponible. ¡Vamos para allá! 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 ¡Gracias! ¡Atención! Incendio de origen desconocido. Sofócalo cuanto antes. ¡Vamos para allá! ¡Estoy en ello! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Eso está hecho! ¡Entendido! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Estoy en ello! ¡Aviso de una nueva intervención urgente! ¡Una magnífica oportunidad para que pongas a prueba los nuevos vehículos! Echa un vistazo al mapa y haz clic sobre la zona de intervención señalada para iniciar la misión. Un accidente ha provocado una explosión en este almacén, ocasionando numerosos heridos. Atiende a las víctimas y trasládalas a la base con rapidez. Extingue los focos del incendio y evita a toda costa que éste se propague hasta las viviendas cercanas. Procede con precaución. La goma quemada de los neumáticos ha creado una densa nube de humo. No descuides la seguridad de tus hombres. ¡Sí, señor! Alcanzado punto de destino. Afirmativo. Alcanzado punto de destino. Afirmativo. Alcanzado punto de destino. Alcanzado punto de destino. Alcanzado punto de destino. Esegur. Vamos para allá. Vamos para allá. Ya voy. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Enseguida, señor. ¿Qué ocurre? A sus órdenes. ¿Qué ocurre? Enseguida. Esto. ¿Qué ocurre? Ya voy. Eso está hecho. Sí, señor. ¿Qué ocurre? Ya voy. A los nueve puntos de destino. ¿Afirmativo? Sí. ¿Qué ocurre? Eso. Le escucho. Enseguida, señor. Le escucho. Eso. Eso. Vamos para allá. ¿Sí? Enseguida. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Le escucho. Ya voy. A sus órdenes. Vamos. Vamos para allá. Estoy en ello. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Ya voy. A sus órdenes. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos para allá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos para allá. Eso. Sí. Enseguida, señor. ¡Qué ocurre! Les escucho. Está hecho. ¡Eso! Sí. Ya voy. Atendidos todos los heridos. Bien hecho. Les escucho. ¡Eso! ¡Eso! Arrismativo. Lo tengo. Estoy en ello. Vamos para allá. Ya voy. Atendidos todos los heridos. Ya voy. Ya voy. ¡Eso! 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 Bien, estoy llenando. Muy bien. Estoy llenando. Bien, estoy llenando. Bien. Bien, estoy llenando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Entendido! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un carterista está haciendo su agosto en la ciudad. Arréstalo y trasládalo a la base. Vehículo disponible. Atención, incendio de origen desconocido. Sofócalo cuanto antes. Voy. ¿Qué ocurre? ¡Ya voy! ¿Sí? ¡Ya voy! Entendido. ¿Sí? ¡Enseguida! ¿Qué ocurre? Recibido. ¿Sí? Entendido. ¡Enseguida se llama! ¡Vamos para allá! ¡Ya voy! ¡Vamos para allá! ¡Ya voy! Se ha declarado una nueva emergencia. Mira el mapa. La zona de intervención aparece resaltada. Pulsa sobre ese punto para comenzar. Urgencia médica. Civil herido a causa de una caída. Necesita asistir. Uno de tus agentes haciéndose pasar por un cliente potencial está a punto de reunirse con varios traficantes de una importante red de narcotráfico. Tus hombres deberán vigilar la zona sin ser detectados por los delincuentes. Su misión será garantizar la salvaguarda del agente encubierto y detener a los traficantes. Bien, la cuenta atrás ha comenzado. En cuatro minutos, nuestro infiltrado se reunirá con el camello en la plaza. Para entonces, todas nuestras unidades deben estar en sus puestos. Que nadie se acerque demasiado al punto de encuentro. No queremos levantar sospechas. Sí, señor. Alcanzado punto de destino. Sí, señor. Alcanzado punto de destino. Atención. Los traficantes llegarán a la plaza dentro de tres minutos, todos a sus puestos. Y no se olviden de bloquear todas las vías de acceso y retirada. Tus unidades están demasiado cerca del punto de encuentro. Los sospechosos las detectarán. Retíralas. ¿Qué ocurre? Ya voy. Enseguida. Sí. Entendido. ¡Voy! Bien, tus unidades están a una distancia prudencial Tus unidades están demasiado cerca del punto de encuentro Los sospechosos las detectarán, retíralas Bien, tus unidades están a una distancia prudencial ¡Gracias! 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 ¡Alcanzado punto del destino! ¡Sí! ¡Voy! ¡Sí! ¡Voy! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Estoy en ello! ¿Qué ocurre? Vamos para allá. Entendido. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Afirmativo. Alcanzado punto de destino. Le escucho. Vamos para allá. Le escucho. ¡Vamos para allá! ¿Sí? Empiezan las maniobras. ¡Voy! Me escucho. Ya voy. Entendido. ¿Qué ocurre? Voy. ¿Sí? Recibido. Madre mía. Vamos para allá. Estoy en ello. ¿Sí? ¡Voy! ¡Voy! Empiezan las maniobras. ¿Qué ocurre? Le escucho. Le escucho. Eso. Voy. ¿Qué ocurre? Ordena la retirada inmediata de todos tus efectivos. De lo contrario, serán los rehenes los que paguen las consecuencias. Sí. Ya voy. Enseguida, señor. ¿Qué ocurre? Ya voy. Enseguida, señor. Te escucho. Atendidos todos los heridos. Bien hecho. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya voy. Entendido. ¿Qué? Le escucho. Vamos para allá. Le escucho. Le escucho. ¡Atención! ¡Los traficantes han abandonado el edificio y llevan rehenes! ¡Vamos para allá! ¡Esto está hecho! ¡Los traficantes se han dado a la fuga! ¡Empiega barreras específicas! ¡Rápido! ¡Me escucho! ¡Ya voy! Bien hecho. Todos los heridos han sido atendidos y evacuados. ¿Sí? ¡Ya voy! Afirmativo. Alcanzado punto de destino. ¿Sí? Esto está hecho. ¿Qué ocurre? Recibito. ¡Me escucho! ¡Empiezan las maniobras! ¿Qué ocurre? ¡Sí, señor! ¡Rápido! ¡Solicita refuerzo! ¡Sí, señor! ¡Alcanzado punto de destino! ¡Sí, señor! ¡Alcanzado punto de destino! ¡Ya voy! ¡Vamos para allá! ¡Esto está hecho! ¡Vamos para allá! ¡Esto está hecho! ¡Qué ocurre! ¡Enseguida! ¡Ya voy! ¡Estoy en ello! ¡Lo escucho! ¡Estoy en ello! ¡Sí, señor! ¡Alcanzado punto de destino! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Estoy en ello! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Estoy en ello! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Vamos para allá! ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Le escucho! ¡Ya voy! ¡Muy! ¡Estoy en ello! ¡Inseguida! ¡Sí! ¡Ayúden! ¡Vamos para allá! ¿Qué pasa? ¿Le escucho? Ya voy. ¿Qué ocurre? Enseguida señor. Vamos para allá. ¿Qué ocurre? Voy. Enseguida señor. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡Eso! ¡Ya voy! ¡Enseguida, señor! ¡Descusto! ¡Enseguida, señor! ¡Descusto! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Voy! ¡Enseguida, señor! ¡Enseguida, señor! ¡Ya voy! ¿Qué ocurre? ¡Enseguida, señor! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Ya voy! ¿Sí? Ya voy. Me puso. ¡Enseguida, señor! ¿Sí? Ya voy. ¿Qué ocurre? Voy. Ya voy. ¡Enseguida! Alcanzado por su destino. Sí, señor. Alcanzado por su destino. Me escucho. Me escucho. Enseguida, señor. Ya voy. ¿Qué ocurre? ¡Ya voy! Vamos para allá. Me escucho. ¿Qué ocurre? Vamos para allá. Enseguida, señor. Me escucho. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ya voy. ¿Qué ocurre? Vamos para allá. ¿Sí? Afirmativo. Alcanzado punto de destino. ¿Qué ocurre? Eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahí estoy. Ya voy. Vamos para allá. No ha salido mal, pero puedes hacerlo mejor.